... Exactamente, venía circulando por la autopista en el sentido oeste a este, o sea de Córdoba hacia Rosario, pierde el control del rodado, termina desplazándose a la banquina, volcando e impactando el terraplén que da contra el camino rural. Bien, dos ocupantes del vehículo. Exactamente, un masculino y un femenino. El femenino fue trasladado hacia el Zanco por bomberos de Amtron, que se llegaron al lugar, fueron quienes asistieron en principio a esta persona y fue trasladada al Zanco. Bien. El vehículo quedó ahí, transportaba una moto, la cual también a raíz del impacto y el vuelco, terminó con algunos daños también en esta moto que iba cargada atrás de la Berlingo. Esto del kilómetro 372, bueno, no hubo lesiones de mayor gravedad por lo que veo. Aparentemente eran lesiones leves, aparentemente, por eso fue asistida y trasladada en la ambulancia de bomberos de Amtron. Claro, porque es kilómetro 372, está ahí, que sería ya jurisdicción de Amtron. No, es jurisdicción de Cañada todavía. El llamado entró a bomberos de Amtron y ellos nos dan el parte a nosotros cuando estaban llegando al lugar. Bien, él todo lo que se pudo saber, que mordió la banquina, no hay algún otro elemento por estas horas. Lo único que manifestó el conductor era que había intentado esquivar un pedazo de caucho, seguramente producto de algún neumático de algún camión, que había restos en el lugar. Posiblemente eso fue lo que produjo la maniobra brusca que debió realizar y, bueno, a raíz de eso termina perdiendo el control. ¿Y cuando llegan, cómo estaba la calzada? ¿Seca? ¿Tenía algo de humedad? No, estaba seca. Estaba seca, había, estaba saliendo, ya había sol. Sí, sí, la visibilidad incluso era buena.